Te recuerdo que conducimos por la izquierda, por la derecha, bueno pues por la derecha. Bueno, ya vamos a salir del hotel, hemos pasado los dos días aquí en Birmingham y nada, toca coger el MX-5 para empezar el viaje de regreso, aunque realmente no vamos a volver de golpe, sino que vamos a ir pasando días por Francia y tal, porque nuestra idea era estar una semana entera de vacaciones, así que no nos pegaremos una kilómetrada de golpe, sino que iremos visitando sitios según volvamos. Y bueno, para volver teníamos, o tenéis también si vosotros hacéis lo mismo, dos opciones principales que son el ferry o el Eurotunnel. Y vamos a coger el Eurotunnel en un principio, pero al final hemos cogido un ferry desde Dover a Calais en Francia, porque salía más barato el ferry. Tenéis un comparador de precios que seguramente os lo deje abajo en la descripción para los ferries que buscan las distintas compañías para ofrecerte en la hora que tú busques, con los parámetros que tú busques, que te coches y tal, el coche que lleves y tal, el mejor precio. Y a nosotros nos salía hoy miércoles sobre la tarde, para que nos diese tiempo a llegar tranquilamente, por 72 euros el ferry hasta Calais, hasta Francia. Y luego el Eurotunnel salía por unas 110 libras, más o menos, sobre la misma hora. Así que bueno, pasándolo a euros serían unos 120 y algo euros. Así que 120 y algo euros en un Eurotunnel tarda un poco menos el Eurotunnel, pero está metido dentro de un túnel y no ven nada. Y nada, pues como también es la primera vez que cojo un ferry en un coche, pues digo, vamos a probar el ferry ya que me va barato y también pues vamos viendo el mar y etcétera, etcétera, aunque no sé qué tiempo hará. Entonces luego, dentro de la opción de los ferries también tendréis varias opciones, ¿vale? Salen desde distintos puntos de Francia, no sé si en Portsmouth hay otro ferry que sale para Francia. Tenéis también uno que va directamente a Santander, que eso ya debéis calcular vosotros, cuál es el más rentable, ¿vale? En nuestro caso el de Santander, para ir a Santander, eran casi 400 euros, eran 329 libras. Y bueno, pues volver a España directamente era tontería, queríamos hacer más turismo, ¿no? Pero eso es, luego también tenéis que calcular, tenéis que calcular, por ejemplo, hay otro sitio en Francia que es Dunkerque, que hay muchos ferries que van a Dunkerque, pero está un poco más al norte que Cale, para luego volver. Entonces tenéis que echaros ahí los cálculos de lo que os ahorráis en ferry, luego os lo vais a gastar en gasolina y calcular pues eso un poco, lo que vais a gastar en gasolina y el ferry en total y el tiempo que vais a utilizar. Y ya pues echar cálculos y ver cuál os compensa más. Aparte de que nosotros luego, claro, no nos vamos a pegar la kilometrada de golpe desde Francia hasta Madrid. Así que si vosotros hacéis lo mismo y no queréis hacer lo mismo, si cogéis el ferry a Francia en vez de en Santander, luego tendréis que coger al menos una noche un hotel en Francia para dormir allí y ya es otro gasto. Luego la comida. En fin, eso tenéis que calcularoslo vosotros, como digo. Bueno, así que nada, voy a terminar de recoger todo lo que tengo, cogemos el cochecito y ponemos rumbo a Dover. Y otra cosa importante, tenéis que comprar un kit de estos que normalmente casi ningún coche aquí lo trae porque en Reino Unido no es obligatorio, aunque parezca mentira. Un kit con chaleco, reflectante, triángulos, las pegatinas estas de los faros para no deslumbrar allí en Europa, en el resto de Europa, quiero decir. Y eso, también hay una web que os la dejaré por la descripción, que es la que he utilizado yo, que si lo pedís con tiempo os lo envían allí a las tiendas que tienen, pues elegir una tienda que tengan al lado del puerto que vayáis a coger el ferry o el Eurotunnel y lo pedís por internet y sin coste, si no llega a las 50 libras, os lo mandan allí a la tienda para luego recogerlo y pagarlo allí. Y así no tienes que andar buscando por allí porque, en fin, no sé qué precios tendrán por allí, pero seguramente que te claven por unas pegatinas de estas. Y a mí el kit de chaleco, reflectante, triángulos, pegatinas, bombillas y tal, me ha salido por en total 30 libras, 29,99, que ponía en realidad 24 libras. No sé por qué luego me ha puesto 30 en el checkout, pero, en fin, es lo que hay. Así que nada, vamos a ello. Y lo siento por la chapa, pero ya sabéis que, aparte de un videoblog, quería hacer esto a modo de guía para los que queráis hacer lo mismo. Y luego me estáis preguntando todos cómo he venido, qué compañía he usado tal y para cual. Así que por eso, mientras, lo voy contando todo y perdón por los 5 minutos iniciales de chapa, pero es lo que hay. Otra cosa importante también, y ya me callo y vamos al coche, es que si venís aquí tenéis que comprar adaptadores para los enchufes, ¿vale? Porque, como veis, estos son de 3 puntas y son cuadradas. Y, bueno, nosotros lo hemos comprado aquí en una tienda de estas de artículos de hogar. Y, bueno, si los cogeis en España directamente, pues ya os arraigáis ese problema, porque los enchufes de España no tienen nada que ver con estos. O los del resto de Europa, no sé en qué países se utilizan los mismos que nosotros, de 2 puntas redondas. Y vais a llegar aquí y vais a ver un enchufe así y vais a decir, ahí no entra. Así que... Bueno, ya estamos en el coche, como podéis ver. Hoy el Reino Unido nos ha recibido con su típico maravilloso tiempo. Y luego, otro problemilla de los MX-5 es el espacio, ¿vale? Porque hemos venido, de hecho, hemos venido en el vuelo con equipaje de mano solamente. Hemos metido toda la ropa de una semana y todas las cosas en una maleta de estas pequeñitas, de las que te dejan llevar en el avión, sin tener que facturarla. Y, aún así, con dos maletas pequeñas y con un par de bolsas con algo de comida, bueno, pues no ha entrado todo en el maletero detrás. Y está aquí sana con los abrigos y una mochila que se trajo también. Así que sí, eso es otro problema de los MX-5, el maletero es realmente enano. Pero bueno, vamos a poner rumbo a Dover. Acabamos de llegar a Dover, al puerto, y nada, nos han metido aquí en la zona esta porque la verdad es que ha sido todo bastante lío. Hemos entrado por un sitio que directamente nos mandaba hacer el check-in para el ferry. Ahí hemos entrado, luego la chica, bueno, aquí hemos pasado por el control S y los tíos eran un poco impacientes. Y luego no se explicaban, o sea, me han parado y he dicho, abro algo, no sé, tendréis que revisarme. Total, que abro el maletero, me dicen que no, que lo cierre. Le digo, me lo puede cerrar, por favor. Me dice que no, que me tengo que levantar yo, total, que me salgo del coche a levantar, a cerrar el maletero. Y luego me subo y me dicen corriendo ya que me vaya, que el otro tenía que salir. O sea, no sé, no sé qué tiene esta gente, pero eso es. Luego la chica de allí, del check-in, nos ha dicho que habíamos llegado demasiado pronto porque el ferry se era a las 6 y 20. Ponía que había que estar una hora antes como mínimo para hacer el check-in. Y nos han mandado como a un recinto, que es como la salida, porque hasta las 3 y media no podemos entrar para hacer el check-in. O sea, aquí, hemos parado aquí y luego tenemos que volver a entrar pasadas las 3 y media y volver a repetir todo el proceso para entrar al ferry. Vale, pues nos han echado de allí también porque resulta que era un parking para los trabajadores de allí. Y no sé, le he preguntado a la chica del check-in que si podíamos aparcar por ahí, me ha dicho que sí. Y luego ha venido otra de allí trabajadora a regañarnos, que qué hacíamos ahí aparcados, que nos fuésemos a otro sitio. Y o sea, esto es un maldito laberinto. Debería haber puesto la GoPro para que lo vieseis. La de vueltas que nos han hecho dar alrededor del puerto y para salir y todo. Y encima después tenemos que volver a entrar. Pero o sea, yo lo que veo absurdo es que si en teoría tienes el check-in, que tienes que estar como mínimo una hora antes, porque en plan una hora antes de que salga, o sea, rollo si es a las 6 y 20. A las 5 y 20 ya no puedes hacer el check-in y no puedes coger el ferry. Me parece absurdo que no puedas cogerlo tres horas antes si quieres. O sea, es como... no sé. Pero bueno, ahora estamos aquí en lo que es Dover, la ciudad. Después de dar 30.000 vueltas por el puerto entre muros de hormigón para conseguir salir. Y nada, pues aquí sí que vamos a buscar un restaurante o algo. Estamos en un parking que, menos mal, porque era de pago, pero se ha estropeado el cacharro de pago, así que no tenemos que pagar nada. Y hay por aquí un supermercado también y alguna tiendecilla más. Pero bueno, eso. Eso ya son casas normales y vamos a ver si encontramos algún sitio para comer. Porque, madre mía, la de vueltas que nos han hecho Dover en un momento. Pero bueno, para la próxima vez que venga ya se ve cómo va todo el rollo. Bueno, estamos ya aquí en el puerto, esperando a embarcar. Allí tenemos los horarios. Tenemos que coger el de las 6 y 20. Que ya, pues, nos pondrán ahí para embarcar dentro de poquito, imagino. Y al final, lo que reservé de lo del kit este de viaje, resulta que está en la ciudad de Dover, fuera del puerto. Creía yo que el GPS ponía dentro del puerto, pero no, está fuera, así que ya no podemos salir. Pero por suerte venden también en el ferry las pegatinas y los kits y todo eso, que seguramente que nos cobren una barbaridad. Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, la reserva esta, al no llegar a 50 libras, como os dije antes, no tuve que pagar nada. Me llevaron las cosas allí a la tienda sin tener que pagar. Y bueno, pues lo siento por la compañía, pero no voy a poder ir a recogerlas. Aquí tenemos el papelito que nos dan para, bueno, la tarjeta de embarque, por decirlo así. Esta es la compañía, hay dos principales, está esta de DFDS y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. No hay por aquí ninguna... Pio, Pian Ous o algo así se llama la otra compañía. Aquí está la ranica. El sapito, mira qué cosa más guapa. Y nada, chavalicos, está aquí, que me están diciendo estos, los mariquitas, por el grupo. Me están diciendo, de ahí a Nürburgring son 400 kilómetros, vete y estrénalo ya en Nürburgring. Y yo... Dentador. Pero tenemos aquí a Sonacit. Y aquí te vas a comer. No vamos a hacerle aquí, la tengo ya hasta las narices de coches. Sería muy cruel por mi parte llevarme la ranura a Nürburgring. Que en teoría hay una quedada allí brutal ahora, de estance y no sé qué, que va un montón de gente. Pero bueno, la verdad que me daría bastante cosa meter este coche al circuito porque, en fin, así de no llevar ni 500 kilómetros con él, por los 500 kilómetros ya sí llevamos, yo creo. Bueno, no, todavía no. Pues no llevar, llegar allí ni 1000 kilómetros con el coche, con volante a la derecha y meterme allí al circuito a marcarme otro polo, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a ver si nos mandan ya entrar para adentro, que ya están saliendo los coches del ferry que acaban de llegar. Aquí se entrará por la izquierda o por la derecha? Eh, creo que por la izquierda. ¡Hala! Es enorme esto. ¿Por dónde vamos? Por aquí, me imagino. Esto es enorme, mira y sigue. Hay otro señor. Como habéis visto, acabamos de subir al ferry. Es enorme esto por dentro. Creo que debajo tiene otra planta más porque han empezado a salir camiones y camiones y se han tirado 20 minutos saliendo trailers de estos larguísimos, enormes, que no sé cómo han entrado aquí, la verdad, porque había una barbaridad. Aquí tenemos a Sanita adentro. ¿Qué te parece el barco? Esto es muy guay. Está muy grande. Está chulísimo esto. Además, hemos entrado los primeros. Es la primera vez que entró a un ferry de estos. Y está muy, muy chulo. Mirad, chavales, qué guapo. Con recreativos y todo. Aquí está muy chulo el ferry este. ¿Quiere comer? Y imagino que es eso. Allí tenemos que ir. Y aquí con estas bonitas vistas os voy a enseñar el kit este, que ya lo acabamos de comprar. Súper importante, ¿eh? Súper importante, ¿eh? Esto es un canal de coches. Vale, vale. Teóricamente. Y al final me ha costado aquí 40 libras, ¿vale? Son 10 libras más que en el otro sitio. Pero creo, creo que en este vienen más cosas que en el otro que había yo reservado. Porque vienen también como, creo que son boquillas para los alcoholímetros que no sé si en Francia es obligatorio llevarlas. O sea, es la primera vez que lo escucho, la verdad. Si no es en Francia es en alguno de estos países, Alemania o tal de estos alrededor, es obligatorio llevar como, creo que son boquillas o algo así para los alcoholímetros. Luego botiquín, los triángulos, el chaleco, las pegatinas para los faros, bombillas de repuesto y la pegatina esta de Gran Bretaña para salir por fuera igual que la hay de España. Así que, a ver, son 40 libras, es caro, pero dentro de lo que cabe, para todo lo que trae, yo creo que está bastante bien. Y más cuando es en un sitio de estos que te pueden meter una clavada monumental. Y, no sé, está bastante completito, aunque sí, es muy caro, pero está bastante completito para el precio que tiene. Así que, nada, luego me miraré cómo poner las pegatinas estas de los faros, porque la verdad que no tengo ni idea de cómo se ponen. Y por ahí vamos a salir con el coche. No me digas. Te lo digo. Ábrete, Sésamo. Hago magia, eh. Mira, está bajando la plataforma, ¿no? Mira, ahí está el semáforo. Uy, el semáforo, el... sí. El semáforo y la cosa esta de la velocidad. Ahora ya se iba en kilómetros, ¿no? Kilómetros hora. Claro. Y ahora conducimos por la derecha. ¡Una carrera, una carrera, un pico! ¡Corre, corre! Con esos frenos tan maravillosos. ¿Cómo suena esto, Dios mío? Suena que parece como para ir a Nuburgin. Dios mío, que suena. Ya está. Ya está. Bueno, pues ya estamos en Francia. Este señor dice que vayas para allá. Te recuerdo que conducimos por la izquierda. Por la derecha. Bueno, pues por la derecha. Vete a la salida. Y ya estaríamos en Francia. Tenemos que poner ahora las pegatinas de los faros, que no se nos olvide, porque las instrucciones son un poco trambólicas, así que vamos a ver si las ponemos correctamente. Y nada, pues a rodar. Ahora iríamos para el hotel. Y ya está, es todo lo que tienes que decir. Sí, yo creo que sí. Y ahora sí, chavalicos. Estamos en Francia, estamos en Calais. Acabamos de llegar al hotel. Y bueno, como veis, la gasolina ya está un poquito escasa. Nos va a tocar echar. Y para los que me preguntéis por consumo, pues salimos de Birmingham con el depósito lleno. O casi lleno prácticamente. Y nos ha durado pues hasta Dover y el ferry y hasta aquí. Así que nada, hemos hecho 300 millas, ahí lo veis, con un depósito. Que serán unos 480 kilómetros, una cosa así. Que la verdad que no es un Prius, ¿vale? O sea, eso me ha decepcionado un poquillo porque el consumo sí que es bastante alto. Pero bueno, también es verdad que no hemos ido todo el rato a ritmos constantes y demás. Pero bueno, el depósito son 50 litros, o sea que es un depósito pequeñito. Pero, o sea, sus 10 litros a los 100 kilómetros, desde luego, no se los quita nadie. Pero es lo que hay, es lo que hay. Ya veremos qué consumos hacemos con él por las carreteras, por las autopistas de vuelta. Ya os iré informando. Y ahora tenemos que, ¿vale? Ahora tenemos que ponerle las malditas pegatinas esas de los faros. A ver si me aclaro para ver cómo se las pongo. Y tengo que grabar un vídeo enseñándolo en profundidad. Estoy dudando, estamos dudando si era Null Blue Green o no. Ya veremos qué hacemos, porque tenemos la semanita. Todavía estamos a miércoles. Y nada, pues eso chicos. Vamos a ponerle las pegatas. Y bueno, pues espero que os haya molado el vídeo. Bueno, voy a poner las pegatinas, os las enseño y ya despido el vídeo. Para los que digáis, ¡buah, si es súper sencillo! Estas son las instrucciones, ¿vale? Con varios modelos, varios tipos de faros, etcétera, etcétera. Bueno, luego si encuentras el tuyo, pues es sencillo. Por ejemplo, los que tengáis un clase C W203, lo tenéis muy, muy fácil. Porque aquí están los faros de clase C y, como veis, son bastante reconocibles. En el caso de que importéis de Reino Unido uno. Y luego para Reino Unido, para entrar a Reino Unido, hay otras pegatinas que son diferentes. Claro, para pasar del resto de Europa a países por donde se circula por la izquierda. A mí, en teoría, la que me toca con el MX-5 es esta. La número 4. A ver si enfoco. Ahí. Porque es el restyling. Este. Porque es el restyling y ya tiene como la lupa esa. ¿Vale? No es una bombilla simplemente, sino que tiene ahí como un protector de plástico. Y tengo que poner estos vienes. A ver que lo saque y os lo enseñe. Me viene también con una pegatina de estas con la letra de Gran Bretaña, que es metálica. Es un imán que me viene de lujo, aunque de grasa. Vale, sí, sí pega. Perfecto. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí tenéis las pegatinas que euroliten. Y, como veis, esto tiene como una línea de puntitos. Y es que hay que recortarlas en función del modelo que tengáis. Yo, en mi caso, tengo que dejar solo el círculo. Y poner solo el círculo a la derecha del faro. Así que vamos a ello. O sea, a la derecha de lo que es la lupa esa. En los dos faros. Bueno, los expertos en pegatinas de estas, que me lo digan. Porque, o sea, no sé, es un poco bastante ridículo. Es que en la cámara no se ve, ¿vale? Pero aquí hay una pegatina que está más alta que la otra. Y parece que el coche tiene un ojo mirando a un faro, mirando para Cuenca. Y el otro, pues, para India. Pero parece que funciona. O sea, al menos he hecho la prueba de ponerme delante. Y el lado que tiene que bajarse más, que tiene que alumbrar menos, a menos altura, parece que funciona. Así que, según las instrucciones, lo he puesto como tenía que ponerse. Y parece que va bien. Pero la verdad que no tengo ni idea porque es un poco, poco claro. La verdad. En fin. Espero no deslumbrar a nadie. Pero bueno, chicos. Eso es. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya molado. Que haya sido informativo. Que los que estáis pensando en esto, pues, os ayude. Y si no, que os haya resultado entretenido, al menos. Y nada, ya sabéis. Si queréis seguir viendo más vídeos, manita arriba. Suscribíos si no lo estáis. Y ya está. Si vosotros os queréis, nos vemos en próximos vídeos. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.